De manera evidente, un menor de edad, toda la 16 de septiembre, estuvo pegando calcomanías sobre el mobiliario público. Y es que es consistente, por eso agradezco la presencia hoy de Fer, que es un ciudadano y que tiene una voz nacional, porque urge, urge que los ciudadanos sepan toda esta orquestación que está haciendo Morena en contra del frente. Tiene razón el Tigre cuando dice, para llevar 1.800 puntos arriba de las encuestas, los vemos muy preocupados, acosando, denostando y mintiendo todos los días respecto de las propuestas de nuestro candidato, que no solo son políticas medidas y con resultados. Ahí está el candidato del otro lado, robando y diciendo las propuestas de nuestro candidato.